Este proyecto se inició el año pasado de una manera muy rápida. Se hizo una siembra para que no corriera el año y ya empezáramos a hacer cosas. Se aplicaron productos de Plan Hacker y con lo que se vio el año pasado, ya este año se han ido haciendo cosas más concretas que son las que se piensan mantener. A la hora de seleccionar las especies para este sistema agroforestal, nosotros hemos tenido que ponernos unas reglas, unas normas de selección, basadas primero en que sea una alternativa real de cultivo, es decir, que esto sea extrapolable a los agricultores de la zona. Lo segundo, que sean especies autóctonas. Lo tercero, que sus necesidades sean muy parejas a los condicionantes climáticos y edáficos que tenemos. Que sean, sobre todo, actuaciones novedosas y que sean respetuosas con el medio ambiente. La idea final es que, lógicamente, la agricultura como tal, sola, no se debe concebir. Yo la concebiría, como menos, como agroforestales, o sea, siempre fue así. Había árboles en las lindes de las parcelas que se utilizaban, ya sean frutales, ya sean almendros, o ya fuera para producir leña y utilizarla para combustión y calentarse. Entonces, yo creo que esa idea hay que volverla a retomar, que haya más biodiversidad y conseguir que eso sea la manera de explotar. Básicamente, un poco, todo el control del CO2, es decir, conocer bien cómo se va produciendo ese proceso, es importante. También todo el tema de la microrización. La microriza ayuda mucho a producir mejor, a dar más consistencia al suelo, mejor textura. Entonces, es algo más ambiental, más sostenible, y comprender también esa manera nueva, un poco, de producción agrícola, creo que es importante. El objetivo principal de este proyecto es generar carbono créditos, porque en el final, después de cinco años, cuando el proyecto se terminó, tenemos que demostrar un beneficio net de carbono. Cada tono de CO2 representa un carbono crédito, y luego encuentras mercados donde puedes vender estos carbono créditos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.